La Iglesia recuerda hoy al Beato Nicolás Factor, franciscano. Vino al mundo en casa de unos menestrales valencianos el mismo día en que desborda la idea y el apasionamiento de la rebelión de las germanías, el 29 de junio de 1520. Recibe las aguas bautismales en la misma pila en que fue bautizado San Vicente Ferrer. Fue gramático, excelente y poeta latino y castellano. Pero en 1538 deja el mundo y viste el pardo sayal de la pobreza en el convento valenciano de Santa María de Jesús. Cursó teologías y artes en la Villa de Oliva. En toda la carrera, escribe su biógrafo, jamás olvidó el consejo del santo patriarca San Francisco que quería que sus hijos se aplicaran en el estudio sin mengua de la piedad. Apenas ordenado, los superiores reconocen sus cualidades, su reciedumbre de ánimo, su fortaleza y el tesoro de sus virtudes y le confían la responsabilidad de predicador conventual, guardián de chelva, de santo espíritu del monte y de val de Jesús, maestro de novicios y definidor. Pero las dignidades le agobian y le aterran, pero la fe y la confianza en Dios le revisten de fortaleza. Felipe II, rey de España, informado de la vida de Nicolás, lo nombra confesor de las princesas, infantas y grandes de España en las descalzas reales de Madrid. En la capital, trabó amistad con Fray Juan de los Ángeles, que lo recordará con elogio en su obra Triunfos del Amor de Dios. El 13 de diciembre de 1583 llega Nicolás a Valencia extenuado. Al entrar en el convento de Santa María de Jesús exclama, este es el lugar de mi reposo. Muere el día 23 con la plegaria en los labios. Creo en ti Jesús. La humildad le dictó esta cláusula para su testamento. Deseo ser enterrado en el establo. Justo es que viva separado de sus hermanos un hombre tan ingrato a su Dios y Señor. Pío VI lo beatificó en 1746. Gracias. 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 Gracias.